Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo respuesta 17 van ya y en el día de hoy vamos a responder las preguntas como siempre y además daré algunas opiniones personales desde la mejor intención también para intentar ayudar que es la sección principal o fundamento de esta sección de vídeos. El primer vídeo ecología de la guardia plantado por Ian Aguastad, primera pregunta Israel Aganda, de los errores aprendes sin duda siempre hay preguntas que te haces y a veces hasta quedas con la solución cuesta pero la satisfacción de conseguirlo no tiene reacción. Evidentemente una de las cosas que intento en el canal es compartir mis experiencias que sirvan de punto de referencia hay cosas que se podrán copiar cosas que no tienen intención no es copiar es comparto mis experiencias que normalmente aplican en un acuario en concreto en un momento de tiempo en concreto eso no quiere decir que haya que hacerlo todo siempre así pero al menos se trata de compartir experiencias pero cada uno de vosotros tenéis que hacer ese esfuerzo siempre de implicar de comprender como dijimos de leer este libro que es este acuario y en mi caso yo leo el mío cada uno de vosotros tenéis que leer vuestros acuarios entenderlos comprenderlos y así es como se genera conocimiento resolviendo los problemas y es la mejor forma creerme de mejorar este hobby paso a paso poco a poco acuario a acuario siguiente dion y gonzález que genial sería si nos desglosaras algunos capítulos pues habrá a veces ocasiones en que desglosemos capítulos otras en las que no pero esto no se trata de desglosar el libro yo traducirlo a vosotros porque yo al final le acabo tengo mi propia interpretación y visión personal mejor o peor y si otra persona con otro punto de vista lo le saca a otras conclusiones es muy probable eso suele pasar hay diferentes puntos de vista pero si tú haces el esfuerzo de leerlo lo que adquieras en ese esfuerzo va a ser para ti vas a generar aprendizaje y eso es algo que nadie te va a evitar y sobre todo sacar tus propias conclusiones al final verás que normalmente van en la misma línea pero yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo porque el que busca el camino fácil créeme eso no es aprendizaje y a la larga o va a llevar a muchos errores al menos ese sigue siendo también como digo y opinión personal mis consejos siguiente vídeo acuario de macroalgas marinas la transición natural del mundo del acuario plantado al marino board me gusta mucho el concepto de cambio de dulce al marino mediante las macroalgas pues realmente decir que aquí yo planteé el vídeo como me lo plantea a mí mismo es decir me autoconvencí de que es la forma más natural de pasar de plantado al marino sigo creyendo en lo que digo el proyecto sigue ciclando evidentemente pero yo que soy en este caso forofo del acuario plantado me costaba mucho dar el paso al marino y creo y sigo creyendo que la transición natural es ese proyecto de macroalgas por como dijimos en el vídeo hay muchos conceptos y muchas cosas que son parecidas al tema de acuario plantado a mí también en casa tengo muchas cosas que me sirven de utilidad y además es un proyecto que tiene menos equipación aunque tiene su equipación pero menos equipación en un proyecto marino lo cual también permite que sea una transición también más económica que todo cuenta todo suma fernando javier muy buen proyecto gelio te recomiendo veas un vídeo de sif gel y rift que visita un acuario con acuarios marinos de macroalgas vi ese vídeo os dejaré el link tanto del canal como de la cuenta de instagram el propietario de ese acuario lo también lo dejé en su día cuando hicimos el vídeo de macroalgas está también en ese vídeo esos links yo sabes que siempre intento respetar cuando tengo una referencia al autor original que para mí es una cosa fundamental en el canal hacer esas citaciones o referencias y realmente pues sí que me sirvió también de ayuda al verlo porque si tenía alguna duda me permitió focalizar el camino a seguir en este caso aunque evidentemente yo seguiré con mis matices mis propias experiencias como estamos diciendo y buscar en mi aprendizaje independiente individual que es la mejor forma de aprender como hemos dicho anteriormente otro vídeo la química del agua y el acuario cómo entenderla para elegir y mejorar los acuarios plantados javi tl92 curioso lo del crudo para las plantas tú usarías microelementos en el acuario con unos valores parecidos a los de tu ciudad de esto veremos la referencia a la última pregunta el día de hoy que es bastante interesante pero concretamente sería al revés si tú conoces el agua de tu ciudad y sabes que tiene ciertos microelementos lo que hay que hacer es ver los que no tiene porque se trata de no copiar lo que tiene sino de complementar lo que no hay para que como dijimos al igual que en el abonado tener un poquito de todo para que no falte de nada y eso es clave en la salud y el metabolismo de las plantas evidentemente ya veréis la última pregunta tiene mucha relación con esto como repito muy interesante y esto me llevó también a pensar alguna de las cosas el famoso diagrama de malder en el que tenemos todos los macroelementos microelementos sinercias antagonismos mi consejo antes de ir a esto y salir locos es un tema muy interesante teóricamente aporta mucha información pero realmente nos va a responder a muchas excepciones la generalidad la mayoría de los casos con tener aguas equilibradas en la que tengamos de todos los macros y sobre todo todos los microelementos más o menos dentro de unos parámetros nos va a quitar muchísimos problemas y el diagrama de malder como digo está muy bien pero eso es querer correr antes que aprender a andar que es tener un agua equilibrada en la que teniendo de todo nos quitaremos de verdad muchísimos problemas siguiente miguel f gracias por otro vídeo estupendo y muy informativo desde que llega a tus vídeos siento que los suspensos en física y química realmente eran por malas explicaciones más que por falta de capacidad para comprender esta ciencia realmente yo también pensaba eso hace mucho tiempo al final yo creo que también decir que yo también suspendí algún examen en concreto de química en el instituto y luego me hice bioquímico la paradoja de la vida pero yo creo que es un tema de motivación o de encontrar el enfoque adecuado para que algo no resulte atractivo es como la acuariofilia yo tengo muchos amigos que me dicen el acuario si a una persona no le gusta el acuario pues muy bonito se lo quieras vender le va a coger manía se trata de que algo te guste y a partir de ahí ya veréis como en mi caso yo saco tiempo donde no lo tengo para estudiar para comprender ciertos procesos de hecho ahora estudio muchísimo más de cosas más concretas más específicas que cuando estaba en la propia carrera porque ahora tengo un enfoque una meta lo tengo focalizado y como digo es todo cuestión de motivación y la última pregunta este vídeo fercap yo lo busqué en su día para evitar comprar el test de silicatos pero no salía y cuando compré el test el agua de alicante se salía del rango del test es interesante porque yo sabéis que tengo todos los test a mí esto me gusta pero soy un aficionado más y si estos test de cada localidad de cada provincia nos los proporcionasen que ellos les supone hacer un test más cada dos o tres meses o incluso hacer algunos test más creo que es una propuesta muy interesante porque fijaros la cantidad de información que nos darían la cantidad de dinero que no dedicaríamos a test y que podríamos dedicar a otras cosas y sobre todo la cantidad de problemas a los que nos podríamos anticipar que va a repercutir en la salud de nuestros acuarios a través de conocer mucho más exactamente la calidad y los componentes que tiene el agua que estamos utilizando en cada una de las diferentes ciudades como digo yo creo que esto sería para hacer una plataforma llevaría mucho trabajo pero bueno al final es ellos hacer un test cada dos meses nosotros miles de testes no sé ahí lo dejo cada cual que piense lo que quiera el siguiente vídeo es todo de evolución de los acuarios número 12 ha sido un óptimo no sé si soy el raro pero la punto verde le da un toque precioso de 500 pues en su línea muy espectacular pues muchas gracias como siempre y lo que hemos dicho muchas veces no tengamos miedo a ciertas algas sobre todo cuando saben por qué se producen cómo se producen y cómo controlarlas y en este caso la punto verde muchas veces es muy positiva sirve de alimento para nuestros peces gambas caracoles e incluso a nivel de paisajismo puede dar un toque diferencial porque muchas veces tratamos de recrear zonas naturales bosques selvas las plantas perfectas y las ramas y las piedras impolutas en la naturaleza hay verdín hay musgos hay esos tonos verdes al final todo bien llevado es positivo y todo suma en nuestro proyecto pero repito sabiendo el por qué y el cómo se producen y cómo controlarlo y por la parte de preparar los abonos que todos me habéis preguntado mucho la verdad es que es interesante lo haremos cuando estemos preparados porque antes de ello y espero hacer el vídeo ante final de año que tengo que preparar al menos un par de vídeos o tres muy interesantes que sirven de base que están relacionados y necesito mi tiempo pero ya lo dicho dicho queda y no os preocupéis que haremos un abono un npk algo más complejo de al día final de año y el último vídeo dureza del agua plantas de aguas blandas duras y lección de peces en función de los tds voy a hacer una reflexión porque en este caso habéis visto al principio que muchas veces cojo preguntas de Israel en este caso Pedro C cojo muchas preguntas no tengo un favoritismo especial hacia nadie intento coger las preguntas que más aportan pero es que hay suscriptores que aportan muchísimo con sus preguntas que todo esto suma y las comparto porque yo si no tuviera canal y tuviera que seguir a estas personas por ejemplo seguramente sería fiel suscriptor de ellos porque como digo no se trata de preguntar por preguntar se trata de preguntar y sobre todo sumar porque aquí compartimos y aprendemos todos mejoramos juntos entonces la pregunta de Pedro en relación al vídeo me parece un resumen excelente uno de los errores más típicos en la corefilia en la búsqueda de cantidades exactas de referencia en lugar de proporciones por ejemplo en mi ciudad el agua ronda los 90-130 tds que en teoría según manuales de referencia ejemplo green aqua 120 es ideal he observado que con valores en torno a 200 las plantas me van mejor si analizamos más y digo que tengo mucha criptoporina y vemos su hábitat entendemos por qué sucede esto cuando se lee los foros y se asevera que 120 es lo ideal no se tiene en cuenta que esos 120 tienen que estar bien equilibrados en su composición green aqua parte de osmosis y añade sales por lo que dejas 120 equilibrados con todo y como matizas en el vídeo compensa con sustrato nutritivo me parece interesante el tema porque se ven consejos de experto por los foros que instan a personas que se están iniciando a comprar un equipo de osmosis para bajar el agua de 190 a 120 tds pero dame 220 tds bien equilibrados a 120 tds con déficit de algo siempre y cuando para mis peces 220 se queda medio camino de su límite máximo me parece una buena reflexión y es lo que decimos en el vídeo no se trata de tener 100 o 300 se trata de que en esos 100 o 300 incluso con las salvedades que dijimos tanto de controlar el ph como otros factores tengamos de todos los microelementos porque una agua puede ser muy dura pero tiene todo es la mayor probabilidad pero si tú utilizas agua de osmosis pero no la complementa con esos microelementos al final vas a tener un problema y efectivamente la forma de trabajar de muchos acuarios profesionales usan agua muy blanda pero por qué porque parten de agua totalmente de osmosis pero complementan todo con sales y más que abonado como digo es complemento preparación de las aguas en la que al tener todos los microelementos las plantas tienen todo lo que necesitan y las plantas están sanas ahora tú esto no lo sabes haces caso a ciertos foros te vas preparas agua de osmosis te gastas la pasta en el equipo de osmosis la pones le echas cuatro cositas y las plantas no te tiran es que es muy blanda es que las plantas serán de agua dura no es que las plantas tienen carencias es así de sencillo y por eso me ha parecido tan buena la reflexión de Pedro así que he dicho todo esto espero que os haya gustado este vídeo respuesta muchas gracias como siempre por ver el canal ya sabéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios ya sabéis que no hay ninguna obligación en suscribirse soy más que bienvenidos también podéis seguirnos por instagram por facebook y ya sabéis aquí lo importante es mejorar y aprender en el tema del acuario plantado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos chau